En México, la celebración del Día de Muertos es una fecha muy importante y don Héctor Ramírez lo sabe muy bien, pues con ayuda de su esposa e hija, crea impresionantes catrinas de tamaño real en Cancún. Sus manos moldean piezas únicas a gran escala, como tributo a los difuntos, y es así como le da vida y color al personaje más emblemático en esta temporada, la Catrina. La creación de las Catrinas, la inspiración es referente al recordar a nuestros seres queridos, más que nada es un recordatorio a nuestros seres queridos que ya pasaron la mejor vida, y esa es la forma de apreciarlos, recordarlos. Las estructuras a base de alambre con tubos de PVC y el cuerpo de engrudo con papel periódico van moldeando hasta obtener la figura deseada, un proceso tardado y que requiere de mucha creatividad. Creación de una Catrina desde ceros, nos aventamos de 10 a 15 días, van a salir unas 16 esculturas y estamos creando una Catrina grande de 4 metros y medio, y es la que va a ser la interactiva principal. Va a ser una tipo garbancera del señor Posadas y una vestimenta popular. Estas piezas de 1 metro 80 son vestidas en representación de la cultura de cada estado, para darle identidad propia. Con estas tradicionales Catrinas, se busca darle vida y forma al Día de Muertos, a fin de brindarle noches coloridas a los festejos que se realizan en la ciudad.